Ahora, en 2017 voy a esa clase que quería de kickboxing, ordeno ese placar en el que meto toda la basura que están dando vueltas por casa. Es eso que viene inmediatamente después del balance que uno hace con respecto al año que termina y lo que se propone llevar a cabo en el que comienza. Y es cierto, ya a esta altura algo tenés que haber empezado, tenés que haber al menos mentalizado y arrancado algo. Al mínimo tenés que tener el teléfono del gimnasio al que supuestamente te vas a suscribir, inscribir, ¿no? ¿Vos sos de hacer eso? Estoy en eso. No debo de ir al gimnasio, pero soy de proponerte objetivos. Pura vida es una frase de Costa Rica, además de un restaurante. Y decir, bueno, este año voy a cambiarte estas cosas que me gustan. Después uno va bajando la barra y va diciendo, esto era medio complicado, voy a ir por este otro que es un poco más chiquito. Bueno, muchas veces uno se encuentra con obstáculos, una vez que comienza ese camino hacia el cumplimiento de algún objetivo que se ha planteado. Pero hay obstáculos que se van presentando y hay que mantenerse firme y sostener la voluntad. Claro, porque cuanto más vas regalando, digamos, diciendo como, bueno, no sé, ir al gimnasio tres veces por semana resultó muy complicado. Voy a ir una vez por semana a Pilates. Y eso, si ya en febrero estamos así, estamos complicados, no sé. Pero me intriga a ver nuestros oyentes que están ahí escuchando Rock & Pop de verano, a ver si ya empezaron con esos cambios que querían hacer o no. Pueden contar cuáles son esos cambios que dijeron que iban a tratar de hacer este año y cómo les está yendo. 11-2-6-5-4-2-6-2-0, es cierto, es algo muy humano. Todos lo hacemos, todos lo pensamos, todos nos lo planteamos. Capaz que alguien es mucho más creativo y se propuso algo diferente a ir al gimnasio, que es casi la clásica. Claro, pero esta vez de voy a llamar más a mis amigos, voy a salir más a mi mamá o a mi papá. Claro, voy a visitar más a la abuela, más esas cosas. 11-2-6-5-4-2-6-2-0, ¿cuáles fueron esos objetivos que pensaste tenías, tenés que cumplir en 2017? ¿Y cómo te está yendo? ¿Si ya lo pusiste en marcha o es algo que seguís aplazando, buscando excusas para hacerlo? Este es un clásico de Soundgarden. Spoonman. Ese señor que parece que existía y hacía sonidos con su cucharita, se ve en el video, es muy simple. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Pueden buscarlo, no piden que todos hagamos las cosas por ustedes y arruiné la canción. Gracias por ver el video.